Huggies presenta Open Ready El cambio que lo cambia todo Si tu bebé es mucho más activa y cambiarle el pañal es más difícil Ponle fin a esa danza con los nuevos Huggies Ultra Comfort Open Ready Solo atrapa, sube y listo Porque es el único pañal super absorbente que sube fácil Además tiene laterales que se abren para quitarlo como pañal Así, ella se seguirá desarrollando al ritmo que quiere Nuevos Huggies Ultra Comfort Open Ready Moverse es...